¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Alex y hoy vamos a dibujar a Izuk Midoriya en su flujo total. ¿Bien? Chicos, tengo una mala noticia. Ya no podré subir anime en el canal porque me lo bloquean por derecho de autor. Pero podré subirlo en la página de Facebook que se las dejaré en la descripción para que vayan a verlas. Bueno, ver las series. Además, quizá ya no suba anime en el canal, pero podré subir covers, raps y tal vez uno que otro resumen de anime. Y claro, seguiré subiendo los dibujos. Además, podré subir... Bueno, no subir... Y bueno, no subiré nada más que eso. Pero bueno, trataré. Por cierto, ya no... Perdonen por la tardanza de estas dos semanas, tres. Ya se me fue el día. Ya ni siquiera sé ni en qué día vivo. Por eso... Bueno, también esta fue una de las... Cosas que... Cosas que... Que pasaron para que se me olvidara la... El subir video. Además que... Andaba con flojera y... Quería... Descansar. Además que tenía... Que no podía este... Dibujar ahorita. Estaba ocupado. Bueno, con flojera yo te pago también. Este... Que más, que más. Subiré dos videos esta semana. Bueno... Esta semana. Este video se... Subirá el primero de febrero. Pues de este mismo año. Además que voy a subir... Los videos de... Bueno, el video... De los dibujos del... Año pasado. Del 2020. Que... No lo subí. Ya lo tenía planeado subir, pero... Tenía miedo de que me lo bloquearan, pero ya no. Así que tranquilos. Podré subir el... Video. Bueno... Esta vez será dos por uno. Así que... Tranquilos. Estará separado. Aunque claro. El otro video. El de los dibujos que ya hicimos... Que... Fueron subidos... Al canal. Estarán editados con el... Con Filmora 9. Así que... Prepárense para ver el... La marca de agua grandota. Que es capaz de quitar por mucho tiempo. Pero bueno. Que les gustaría que hiciera para el próximo video chicos. Porque... Ando ahorita con una... Bueno... Con no sé qué hacer. No sé... No sé qué hacer con... Qué video hacer o qué. Así que... Dejen en los comentarios... Que... Todos los días los leo. Por si hay un nuevo comentario. O si hay un nuevo comentario. O si hay un nuevo comentario. No hay problema. Pero bueno. Este... Tengo una propuesta para el siguiente video. Pero... Tal vez me tarde un poquito. Porque... No lo he empezado. Pero piensen... Pero pienso hacerlo. Así que... Que... Bueno... La propuesta es hacer... Ahorita que... Que ya salió la noticia del... El... Octavo episodio de... Shingeki no Kyojin. ¿Por qué no hacer... Un video? Bueno... Un dibujo de la... Personaje... De la personaje que... Que están hablando mucho. Para las personas que no... Han visto la serie. Por eso no... No digo qué pasó. Pero qué les parece? O hacer un video del titana... De... Iba a decir del titana... ¿Por qué también? Del titán... De ataque. ¿Ustedes qué dicen? Pero bueno. Este... Creo que nada más. Es... Bueno... Yo también... Los... Los animes en la página... Igual... En el fin de semana... ¿Quién sabe? Puede ser el sábado, El domingo... O tal vez... Uno que otro... Cada miércoles... Espérenlo porque estará bueno Ya que acabo de subir Bueno, hace un mes, más o menos Se me olvidó que lo había subido un mes Bueno, hace unas semanas Que subí el anime que quería subir Hace dos semanas Que es el anime de Naso no Kanoyo X Así que Si les interesa Pásense a la página Porque aquí subiré Los dibujos que hagan Y los videos que suban O bueno, que trate de subir en el En el canal Así que Espérenlo Y por cierto, pienso mejorar Poquito a poquito el canal Con un micrófono nuevo Para que no se oiga Como el eco o la respiración que hago Para que sea más Es placentero el video Pero poquito a poquito Así que Nada más Quizá ahorita me estoy despidiendo muy pronto Pero Si les gustó el video No olviden dejar su suculenta Mano arriba Suscribirse Compartir el video A sus amigos Para que crezca el canal Y Síguenme en mis redes sociales Para que se enteren de las novedades Que he hecho en Que he hecho O que haré en el canal Subiré una imagen en Instagram Una foto De cada dibujo que haga O un adelanto del video Tanto de la página De Facebook Como del canal Así que Ya casi me despido Pero bueno Quizá hasta ahorita ya Antes de irme Como ven Ahorita estoy ocupando Nuevos materiales Que si quieren Les puedo subir El video De los materiales Que ocupé Este El 2020 Y Este 2021 Ustedes ¿Qué dice? Bueno Ya me voy Hasta la próxima Papusimamos Y que los demonios Se propaguen Chao Chau 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 Chau